Hola que tal soy JJP y esto es un nuevo video para el canal Ok, para comenzar este video primeramente diré que el hombre lindo no es chiste Es más, creo que la persona linda no es chiste Es más, creo que no existe la persona bella, ¿sabes? Creo que no elegimos el físico de nuestras actitudes Creo que el universo nos ha dado características especiales para ser lo más agradables a la vista de ciertas personas Ok, comencemos Ok, comencemos diciendo que no todo el mundo somos Leonardo DiCaprio Tampoco somos un Brad Pitt, eh Ok, claro, el físico es una estructura delicada que cubre tus emociones El físico es una estructura delicada que cubre tus emociones Ah, así que no elegimos ser lindas, no ser lindos Elegimos, sencillos, genial La confianza es lo primordial, como en todos los casos, debes de sentirte bien Y así te refiero a las a los demás, ya cuando estés bien y quieres ser más atractivo Hey, siguen mis consejos Tienes usar gorras, tienes usar gorras melas Cargar la finca, se parchao Medio elegante Andar con unos títulos chimbas, unos buenos pisos Hey, ser activo, no quedarse dormido Ja, sonreír, pero sin asustarla Hey, hey Que se note tu masculinidad, tener siempre un buen portrait Hablar claro, no trasabellado, sin enredarse Usar accesorios, cadenitas, angelitos, aretes Ser precioso, claro no pasarse de hechizoso Hablar siempre rico, que se distingue entre la multitud Y pero nada, ya va terminando, y es el primer feo cotidinero, ¿sabes? ¿Eh? El universo sabrá cómo hace sus cosas, ¿tá? Ja, ja, pero ahora recuerda, no importa cómo te veas Oye, tú eres hermoso, oye, tú eres hermosa Tu belleza es tan única y sin igual Que en el mundo como tú no hay dos igual Uy ¡Gracias por ver el video!